la situación fue que yo venía del río ayer y vengo subiendo por ahí abajo se queda en mi casa cuando voy subiendo me toco un hombre que se llama monkey black gallero ese hombre viene bajando y vengo subiendo cuando voy subiendo ellos y van a chocar y me dicen si me choca tomando como así que tu mamá y me dice si yo te mato comenzamos a discutir a una discusión pequeña la mujer se lo llevó para arriba para su casa cuando volvió que vino con un revuelo y me está tirando cachazo por la cabeza y yo me lo estoy rebotando para atrás para que no me de cuando me echa un poco más para atrás y me dice como que no yo no me voy a ir a mentir a todos y no me tiró al tren pero me daba por ahí por qué me estaba yo solo vine a bajar en el barrio buliaminsa atrás de las mojas me han tenido problemas nunca me conoce muy bien con su brutalidad me conoce ya salió con el de esto y nunca hemos tenido problemas ese que hizo crecer que se adelanta a la gente me tiró 3 disparos 3 disparos me tiró temo tú por tu vida temo por mi vida ese fue el incidente que me tiraste desde el interior si yo no quiero ni la cara que me lo veo a quien te responsabiliza brother entonces si te pasa algo a quien te responsabiliza si te pasa algo ahí mismo él sabe muy bien en un tigre y anda en la calle